La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso en Ginebra su preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, incluidas las recientes detenciones en ese país. Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición. Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de tres miembros de Fundarredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante. Aproveche tu intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección. Por su parte, la vicecanciller nicaragüense aprovechó el foro para salir en defensa de su socio ideológico y atacó a la OACNUD. Esas medidas que el invasor yanqui denomina sanciones intentan con conocidas complicidades disfrazar como castigos sus agresiones antiderechos humanos. Los Estados Unidos y este consejo, envergonzosa complicidad permanente, aplican medidas coercitivas, arbitrarias, unilaterales e ilegales. Esas medidas forajidas, fuera de toda ley y del derecho internacional, buscando ocultar sus propios crímenes de lesa humanidad. Los Estados Unidos han invadido, ocupado, saqueado y destruido países soberanos, amparados en su política de divino y manifiesto destino, considerándose los dueños del mundo. Este planeta, que nos pertenece a todos, no reconoce ni destino ni derecho divino, a ninguna potencia genocida, criminal, explotadora y llena de odio. Desde este consejo llamado Derechos Humanos, politizado brutalmente, al convertirlo en instrumento particular de las potencias coloniales, imperiales y neocoloniales, nuestra voz se une al clamor de nuestra América, del mundo, del pueblo de Bolívar y a la voz de nuestro propio pueblo, que condenamos y rechazamos todo intento de los gobernantes norteamericanos de acusar y condenar a países, pueblos y gobiernos inmensamente generosos, como la República Bolivariana de Venezuela. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.